Preocupación en Valledupar y el departamento del Cesar por grafitis de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En efecto, se han presentado el día inmediatamente anterior diferentes grafitis y panfletos a lo largo de la ciudad en algunos sectores que han sido cubiertos por nuestra fuerza pública desde hace un tiempo. La margen derecha del río Guatapurí viene siendo patrullada en horarios nocturnos por nuestro ejército nacional. Los Guasimales ha sido también una zona en la que hemos venido impactando positivamente con nuestra policía y con el ejército nacional y en diferentes sectores de la ciudad. El día de hoy estamos esperando que se acerquen las autoridades competentes a la ciudad teniendo en cuenta que están cumpliendo con otros compromisos en el departamento y que podamos hacer un gran consejo de seguridad en horas de la tarde en donde no solamente se establezca la veracidad de estos panfletos sino también que podamos evaluar qué acciones podemos realizar para que podamos contener no solamente el pánico que viene causándose dentro de la población sino también la presencia de cualquier tipo de grupo dentro de la ciudad. Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques